El enunciado de la segunda ley de Newton que nos dice que la aceleración que experimenta un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre el objeto y es inversamente proporcional a su masa. Si este enunciado lo expresamos de manera matemática lo podemos dividir en las siguientes dos expresiones aceleración proporcional a la fuerza y aceleración inversamente proporcional a la masa. En este caso tanto la fuerza como la masa son las variables independientes porque las podemos modificar como nosotros queramos y la aceleración es la variable dependiente. Si unimos estas dos expresiones tenemos esta otra ecuación que sintetiza el enunciado de la segunda ley de Newton que nos dice que la aceleración es igual al valor de la fuerza entre la masa. Esta ley muy comúnmente se escribe de una manera relativamente más sencilla fuerza igual a masa por aceleración. Seguramente tú has visto anteriormente esta expresión que pues en algunas ocasiones resulta más práctica para aplicarla a una gran variedad de ejercicios pero pues si nosotros de esta expresión despejamos la aceleración pues de nuevo obtenemos esta expresión que tenemos aquí arriba. Estas expresiones son equivalentes. En la siguiente imagen podemos ver una representación de esta segunda ley. Tenemos una fuerza que se aplica sobre una masa y pues esto genera una aceleración. Las fuerzas independientemente de su origen se deben expresar en Newton que son las unidades en el sistema internacional o sistema MKS que significa metro kilogramo segundo. Una fuerza de un Newton es la que se necesita para que sobre una masa de un kilogramo se genere una aceleración de un metro por segundo al cuadrado y bueno esta equivalencia pues proviene también de la segunda ley de Newton. Si la fuerza la expresamos en Newton la masa tiene que estar en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Normalmente pues esta es la equivalencia que observamos en algunos libros para los Newtons. A continuación veremos un ejercicio de aplicación de la segunda ley de Newton. El enunciado es el siguiente. Una motocicleta parte del reposo y alcanza una velocidad de 100 kilómetros por hora en solamente 2.5 segundos. Si las masas del vehículo y el conductor son 200 kilogramos y 70 kilogramos respectivamente, ¿qué tan grande es la fuerza necesaria para lograr esta aceleración? En este momento te sugiero que pongas pausa el video e intentes resolver el ejercicio. Una vez que termines, continúa con el video para contrastar y complementar tus resultados. Veamos la solución de este ejercicio. Primero comenzaremos con el planteamiento. Entonces pues aquí tenemos una imagen pues de una motocicleta y vamos a considerar un sistema de referencia inercial que esté fijo y con respecto a este sistema de referencia pues vamos a considerar que nuestro motociclista se mueve con una cierta velocidad. Vamos a considerar un punto que representa el centro de masa de la moto y el motocicleta de la moto y el motocicleta. A partir de este punto pues dibujamos nuestro vector velocidad. Ahora escribiremos los datos que se pueden obtener directamente del enunciado. La masa pues considerando el sistema completo sería de 270 kilogramos. El tiempo tendría un valor de 2.5 segundos. La velocidad que alcanza es 100 kilómetros por hora y la velocidad inicial simplemente es 0 kilómetros por hora porque pues parte del reposo. Las incógnitas de este ejercicio son la aceleración y la fuerza. Por lo tanto las fórmulas que vamos a utilizar son por un lado la expresión para la segunda ley de Newton y adicionalmente necesitamos la definición de aceleración. Continuaremos con las operaciones. En este ejercicio nuestras dos incógnitas son la fuerza y la aceleración. Ahora bien de los datos no podemos obtener directamente la fuerza. Primero debemos de calcular la aceleración pero antes debemos expresar todas las cantidades físicas en unidades del sistema internacional. Por lo tanto en el paso número uno vamos a convertir las unidades de velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo. Para esto vamos a utilizar los factores de conversión que se obtienen con las equivalencias entre los kilómetros y los metros y las horas y los segundos. Entonces comenzamos expresando la velocidad de 100 kilómetros por hora y este valor lo vamos a multiplicar por el número uno dos veces. Después vamos a utilizar pues el factor de conversión que nos convenga de acuerdo a las unidades que queremos convertir. Como queremos pasar de kilómetros a metros vamos a utilizar este segundo factor de conversión. Y para pasar de horas a segundos vas a considerar este primer factor de conversión para las unidades de tiempo. Al colocar estos factores de conversión pues no estamos alterando el valor de la velocidad y como tenemos kilómetros en la parte superior, es decir, en el numerador y en el denominador. Si hacemos esta división pues nos queda uno, por lo tanto pues nos sobreviven los metros y si dividimos una hora entre una hora pues también nos da el número uno, por lo tanto podemos cancelar las unidades de las horas y lo que me sobreviven son los segundos. Si realizamos las operaciones de estos números que tenemos aquí, pues simplemente nos queda que la velocidad es 27.8 metros por segundo. En el paso número dos, pues simplemente vamos a sustituir los valores de las velocidades y el tiempo pues en esta ecuación dos que es la definición. Entonces, sustituyendo estos valores, pues la velocidad inicial simplemente la podemos expresar como 0 metros por segundo, realizamos estas operaciones y esto nos da un valor de 11.1. Ahora bien, las unidades, como tengo metro entre segundo entre segundo, que lo puedes escribir pues también como una fracción, pues esto simplemente me queda 11.1 metros por segundo al cuadrado. Una vez que tenemos la aceleración, pues simplemente vamos a calcular el valor de la fuerza utilizando la ecuación 1 y sustituyendo los valores de la masa y la aceleración. La masa, recordemos que es 270 kilogramos, sustituimos el valor que acabamos de obtener para la aceleración y al realizar estas operaciones, pues me queda 3.000. Las unidades son kilogramos por metro entre segundo al cuadrado, que pues simplemente las podemos escribir como newton, que son las unidades de fuerza. Y pues con esto hemos concluido el ejercicio. Finalmente, pues tenemos que escribir la conclusión del ejercicio, donde vamos a considerar el enunciado inicial. Y bueno, aquí simplemente sería que la fuerza que se requiere para que una moto de 270 kilogramos adquiera una aceleración de 11.1 metros sobre segundo al cuadrado es de 3.000 newton. Espero que este ejercicio haya sido de utilidad para ti. Muchas gracias por tu atención. Gracias por ver el video.